Este lugar está increíble. Mis amigos tienen que saber que estoy aquí. Voy a hacer check-in en redes sociales. ¿Sabías que tu localización es parte de tus datos personales? No olvides protegerlos. ¡Toma nota! Ajusta la privacidad de tus redes sociales. Así podrás asegurarte de que no haya personas extrañas viendo tu información. ¡No te arriesgues! Al descargar una aplicación que haga uso de tu ubicación, checa que solo sea mientras está en uso. No necesitan saber dónde estás 24-7. Evita el uso de Wi-Fi público. Si decides utilizarlo, entonces verifica que el proveedor sea de confianza. Porque recuerda, al activarlo, el acceso a tu información se abre a cualquiera. Ahora lo sabes. Proteger tus datos personales empieza en ti. Y recuerda, si no se respeta tu derecho, el INAE te defiende.